El alcalde de Montería reclamó del INPEC como responsable de la custodia de presos, respuesta sobre la fuga de un ex líder paramilitar y cabecilla del Clan del Golfo, que se fugó de una clínica privada de Montería, ayudado por un comando de hombres armados. Agregó que además de ser inconcebible que esto ocurra en la ciudad, dijo que se expuso a los trabajadores de la salud del centro clínico y a los pacientes que nada tienen que ver con este tipo de situaciones. Bueno, ya se está haciendo un trabajo articulado con policía, con fiscalía, con gaula, lógicamente con INPEC. Esto es una responsabilidad directa del INPEC y yo creo que también un mensaje de solidaridad a los amigos, a los amigos de la clínica La Esperanza. Son cosas que no deben pasar en nuestra ciudad. Aquí hay que revisar completamente los protocolos y procedimientos claros que tiene que ver el INPEC, sobre todo cuando hay personas de alta peligrosidad. Aquí claramente hay una falla y esa falla pido como alcalde que se investigue y no pongamos nunca en juego ni en riesgo la vida de los ciudadanos por esta falta de rigurosidad en los procedimientos y también poner en peligro a personas que lo han dado todo en la pandemia, como son nuestros médicos y enfermeras, en una clínica que también ha hecho un gran trabajo en este momento histórico. Las primeras informaciones dan cuenta que al menos cinco hombres armados llegaron a la clínica La Esperanza. Con capuchas intimidaron a los guardias del INPEC y se llevaron al ex paramilitar Edgar Córdoba, alias 5-7, quien había llegado al establecimiento por una supuesta dolencia física.